hola voy a explicaros cómo funciona distraction un juego bastante sencillo de memoria y también de echarse unas cuantas risas el juego haría su preparación en función al número de jugadores pero es muy pequeña la variación simplemente es el número de cartas que se cogen es el clásico juego donde tenemos unas cartas iniciales vamos dándole la vuelta según van pasando rondas y el que se quede sin cartas ganará aquí hay una pequeña variación es el que se quede sin cartas hará que se dispare una última ronda por si alguien empata si después de esa ronda extra no hay nadie más que se haya quedado sin cartas el jugador sin cartas ganará la partida si alguien más se queda sin cartas en esa última ronda pues tendremos que desempatar en las normas de desempate pero el juego en sí no tiene mucha pérdida aquí tengo el despliegue para cuatro cada jugador tiene un montón de cartas están barajadas y cada uno pues tiene el mismo número de cartas y aquí tenemos el mazo de distracción de las cartas de preguntas que tendremos que escoger si queremos jugar por el lado azul o por el lado violeta da igual realmente vale por ejemplo podemos empezar por el lado azul y si se acabasen pues iríamos al lado violeta después pero es importante que la misma partida usemos el mismo color para no liar cómo funciona pues simplemente el primer jugador se puede levantar una carta para ver los números y el que tenga el número más bajo más alto como queráis es el que empieza vale luego se vuelven a barajar con este despliegue el primer jugador levanta la carta y dice el número vale en este caso puesto a revés 9 el siguiente jugador levanta una carta y ahora debe decir los dos 9 2 el siguiente levanta la carta y repite 9 2 8 el siguiente levanta una carta y si nos sale una carta como ésta de distracción tendremos que ser única variedad del juego tendremos que levantar una carta que por cierto se ha puesto al revés una carta del mazo vale recordad que teníamos 9 2 8 antes de decir 9 2 8 6 este jugador antes de decir la secuencia debe robar una carta y leer la pregunta y la respuesta por ejemplo si jugamos por el lado violeta si pudieras participar en cualquier deporte en las olimpiadas cuál sería pues el jugador la lee y ahora tiene que responder por ejemplo puede decir pues sería no sé natación sincronizada y ahora debe decir la secuencia 9 2 8 6 obviamente mientras estamos pensando en esto igual se nos olvida la secuencia vale y seguimos jugando levantamos pues 8 9 2 8 6 9 2 8 6 8 ya no sé si lo he dicho bien o mal y así seguiríamos y vuelve a salir una carta de distracción levantamos la siguiente y lo mismo y qué pasa si creemos que alguien ha dicho mal la secuencia podemos retarlo cuando creemos que alguien ha dicho mal la secuencia debemos plantearle un reto y entonces ese jugador debe ir diciendo la secuencia y nosotros vamos levantando las cartas de una en una nosotros los que lo hemos retado vale pues el jugador tendría que decir 9 correcto 2 correcto 8 correcto 6 correcto 8 correcto si ha dicho a las si ha dicho la secuencia bien vale nosotros que lo hemos retado y lo hemos retado mal nos llevamos todas las cartas al fondo de nuestro montón sin embargo se ha dicho algo mal en la secuencia se lleva todas las cartas al fondo de su monto bueno pues no tiene nada más esto es distraction al final como digo el que se quede sin cartas ganará o bien habrá más bien una última ronda de empate y si es el único sin cartas ganará y si no desempataremos sermos capaces de darle vueltas bueno más que vueltas de ejercitar nuestro cerebro para recordar esa secuencia con las cartas de distracción en medio distracción no 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 no